y también saludo a la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, desde acá, desde La Fría, Chicago. Mi querida Alina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Saludos a Kurt, a toda la audiencia. Pues feliz de estar aquí con ustedes sin censura en este lunes, el día de hoy. Claro que sí. Antes de escuchar la opinión de precisamente Alina de Kurt sobre la no ratificación de Ernestina Godoy, como lo adelantaban algunos amigos, como el abogado César Gutiérrez Priego, quiero mostrarle cómo Alito Moreno y los entenados, si me permiten la expresión, de Claudio X. González se quejaban de una persecución con tal de lograr la ratificación de Ernestina Godoy. Este video lo circulan desde ayer los triistas. Vamos a ver y escuchar. Muy buenas tardes. En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el Congreso local, desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados. Prueba de ello es la detención arbitraria de nuestro compañero Tonatiuh González, quien ha sido utilizado por la Fiscalía para tratar de infundir miedo en nuestras diputadas y diputados. Estamos acompañando de manera muy cercana a su caso para resolverlo a la brevedad y que no se sigan atropellando sus derechos. Asimismo, hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado. Esto aunado a las amenazas de muerte que recibió por vía telefónica en contra de ella y de su familia, si se llegara a presentar a la sesión donde se votará la ratificación. Desde este momento hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de México, al partido Morena, de cualquier acción que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las y los diputados del PRI, así como la de sus familiares y colaboradores. Que se escuche fuerte y claro, por ningún motivo vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores PRIistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. No hay un solo criterio objetivo para defender la ratificación de la fiscal. La Procuración de Justicia en la Ciudad de México no existe, no hay investigación y los crímenes siguen en aumento de la mano de la impunidad. Lo único que interesa en Morena es contar con una fiscalía servil que sirva como tapadera para su cloaca de corruptelas y como brazo. Hablando de corruptelas y hablando de tapaderas, lo que quieren es tapar casos como el del cártel inmobiliario. Hay que decir que el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, respondió precisamente a estos señalamientos del PRI y hace unos minutos antes de la votación, por cierto, escribió. El gobierno de la Ciudad de México rechaza tajantemente las afirmaciones realizadas por el presidente del PRI, Alito Moreno, con desmedida ligereza y sin fundamentos, menciona que el gobierno realiza acciones intimidatorias contra diputadas y diputados de ese organismo político. El gobierno de la ciudad siempre se conduce con posibilidad y apego a las libertades democráticas. Respecto a los hechos ocurridos de las autoridades competentes, han informado que realizan ya las investigaciones para dar con los responsables de estos actos. No somos iguales. Estos no son los tiempos. El pueblo de la ciudad de México rechaza tajantemente las afirmaciones de la ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la capital mexicana, escribe en redes sociales. Al pueblo de la Ciudad de México no se le olvida el trabajo de Ernestina Godoy contra la corrupción, la trata y el feminicidio, así como tampoco se le van a olvidar los nombres de los diputados que votaron contra la paz y la justicia. Hoy ganó la corrupción contra la honestidad, pero esta transformación ya no la para nadie. Seguimos adelante y publica precisamente los nombres de los personajes que votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Ahí aparecen el PRIista Ernesto Alarcón Jiménez. Aparece el panista Héctor Barrera Marmolejo, el PRIista, la PRIista Guadalupe Barrón Hernández. Aparece Alejandro Cañes Morales, también panista que votó en contra, como los panistas Luis Alberto Chávez García, Federico Chávez Semerena, Federico Dorín. También aparece Joaquín Fernández Tinoco, Carlos Joaquín Hernández Tinoco. Aparece Diego Orlando Garrido López, Maxta Araíz González Carrillo, Frida Jimena Guillén Ortiz, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Tania Nanet, Larios Pérez, entre otros personajes. Y bueno, ahí sí voy a decir que qué arriesgado, porque ya ve cuando señalamos como traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica y hoy tenemos que soportarlos, literalmente soportarlos, de soportar, no de apoyar, soportarlos como candidatos de Morena Pete Verde. Ahí está el caso del clavadista o exclavadista.